¡Aquí va! Pelea, 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 Dios te dice pelea Aunque no haga sentido, Dios te dice pelea Aunque todo comprenda, Dios te dice pelea Ya me he acordado, Dios te dice pelea Dios te dice pelea, Dios te dice Que deja la búlpura que es la mía Pelea, deja la búlpura que es la mía Ya no hagas eso, ya no hagas eso Hay gente que está viendo lo que está pasando Y mientras Invento está adorando a Dios Estamos todos en comunión adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Pero aquí no todo el mundo está rezando Hay gente que son demonios que los están controlando No todos aquí, todos aquí vinieron a adorar a Dios Si Dios usó a sus siervos para hablar de rogería y cosas Es porque me huele que aquí hay gente currada Que aprenden feo, que tienen santos, que tienen imágenes Pero si llegaste esta noche en el bar Tú no te vas por tu casa igual Vente de candela, que estás andando de barrio Vente de carcelo Vente de carcelo Vente de carcelo Vente de carcelo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!